Como es un mayaski pues lo que podemos hacer directamente es abrir, abrir escena, vamos a irnos a assets, por cierto setear, acordaros que esto lo primerito, set project y vamos a irnos aquí a nuestro proyecto de backend, acordaros que es la cocina y open, vamos a assets y aquí está, dentro de la carpeta leña. Vale, ahí lo tenéis, no os va a salir de primeras porque ya acordaros de que esta escena está creada a escala real y esto está localizado en un punto concreto de la escena, no está en el 000, y si le dais a texturado, vais a ver que está cogiendo, está linkada las texturas, las tenéis linkadas vosotros a las texturas, si no las tenéis, vamos a linkarlas, porque esto se hace muy rápido. Pinchar aquí en texturado y mirar que y si no simplemente pues lo que vamos a hacer aquí es que vamos a, este de aquí no tiene, vale, textura, vamos a irnos al forjado, material attributes y vemos que no tiene textura, vale, y este de aquí sí, este de aquí, el suelo, son cenizas, vale, en teoría tiene, no en teoría, tiene un mapa de color y luego tiene un mapa de desplazamiento, vale, lo que pasa que ahora mismo no está funcionando, porque esto al final lo que queremos es que haga una montañita de ceniza, vale, y básicamente pues lo conseguimos con eso, con un mapa de desplazamiento, buenas, vale, entonces os voy a decir, vamos a ir paso por paso para el tema de las texturas, porque si las vamos a necesitar para este ejercicio, sobre todo las texturas que tienen que ver con la emisión, vale, entonces seleccionamos el suelo, nos vamos aquí a botón de la derecha, material attributes y vemos que aquí en el base color, tiene una textura, vale, vamos a pinchar aquí para ver qué textura está cogiendo y tenéis que aplicarle dash.jpg, vale, de las que tenéis en source images, en la carpetita de, de la carpetita de la, de la leña, dash.jpg, perfecto, no, esto es en color, vale, si os vais a, si os vais a, a ver, aquí, si os vais aquí a color, aquí, con el icono este de texture, no sé si os va, a vosotros seguramente no os va a funcionar porque este está linkado a este proyecto, vale, entonces no os va, claro, vais a tener que relincarla, vale, entonces seleccionáis esta, seleccionáis color y relincáis a vuestro proyecto, vale, a la carpetita de, yo tengo aquí assets, pero es, eh, source images, vale, source images, leña, chimenea, cocina y dash.jpg, vale, esa sería una, vale, dash.jpg, luego, estas de aquí, estas, estos maderos, si los selecciono, vale, en color, en el material color, eh, también la tendríais pillada, vale, pero tendríais cambiada la ruta, vale, no, vosotros no tenéis esta ruta, entonces vais a tener que relincarla y ponerla en leña, chimenea, cocina y good 3D, vale, good 3D, o sea, lo único que cambia es la ruta, vale, tenéis que poner la ruta vuestra, de vuestras source images. A mí en Maya no se me ve, pero en el render sí. En el render sí, ¿verdad? Vale, de todas formas, eh, lo suyo sería que lo relincase, porque esto no se hace. Y le, y le, y le doy a image name y me sale, y le doy a reload y no me hace nada. Claro. No sé por qué, pero bueno, en el render me sale. Sí, sí, y lo tengo aquí todo bien. Pero bueno. Bueno, mira, mientras te funcione. Sí. Si aquí sobre todo el ejercito también es que vosotros sepáis como relincar todas estas cosas, porque hay veces que te vienen cosas ya hechas de una librería y obviamente pues esto lo tienes que hacer siempre. Vale, cuidado, eh, este madero realmente tiene varias texturas, ¿vale? Tiene el color, ¿vale? Que lo acabamos de ver, es decir, en base color tiene Book Good 3D, pero luego, voy a irme al nodo este, eh, si bajamos abajo tiene otra textura, ¿vale? En emisión, en emisión, ¿vale? ¿Veis? Si bajáis al apartado emisión, veis que, eh, en el apartado peso, güey, tiene una textura cogida, ¿vale? Que esa textura está también ahí, en leña, chimenea, cocina y se llama Good Mask. Good Mask, ¿vale? Es una máscara. En emisión, ¿vale? En peso. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta textura? Pues básicamente lo que le está metiendo es chicha, eh, a la, eh, a la emisión, ¿vale? Esto está emitiendo luz, ¿vale? Que viene para iluminar la chimenea, está muy bien, ¿vale? Entonces, básicamente, pues es eso, eh, que lo metáis ahí, lo voy a poner aquí para que lo veáis, ¿veis? Emisión y, eh, en peso, ¿vale? Eh, por cierto, la textura tiene que estar en RAW, ¿vale? Color Space RAW, acordaros que todas las texturas en escala de grises, que tengan valores, este tiene valores de emisión, tiene que estar en Color Space RAW, ¿vale? Y otra de las cosas que hacíamos, si os acordáis, es que en Color Balance, ¿vale? Tiene que estar activado Alpha es Luminancia, ¿vale? Está cogiendo valores de luminancia de esa textura, ¿eh? Vale, esto estoy ahora mismo en el material, leña chimenea Standard Surface, ¿vale? 60, ¿vale? Que este se supone que hay varias, ¿vale? Hay varios materiales aquí aplicados a este tronco. Entonces, este sería uno, ¿vale? Que tiene cogido lo que es el color y la emisión, y luego, aquí tenéis leña chimenea File, ¿vale? Este, perdón, vamos a volver a seleccionar este, tenéis, vale, tenéis este otro, que es el llamado, eh, este, hay Standard Surface 62, que si yo pincho, tiene esta textura, ¿vale? Wood 4D, ¿vale? Esto es para los extremos, ¿vale? Si podéis ver, aquí está aplicado la textura, ¿veis? Estos objetos tienen multimaterial, ¿vale? Tienen un material para lo que es la parte esta, otro material para lo que es esta parte de aquí, y ya está. Solo son dos materiales, ¿vale? ¿De dónde ha cogido ese material? Esto es una librería, básicamente. Ya sabéis que aquí en Internet cualquier cosa es posible. Entonces, en vez de modelar, pues mira, me lo bajo y listo. Pero bueno, esto lo podéis hacer vosotros con un cilindro, lo deformáis un poquito, ¿vale? Y listo, y a jugar. Lo único, pues eso, las texturas, pues que queden más o menos queribles. Pero que a mí no me sale ese, ¿no? Este, este de aquí, este de aquí, mira, si seleccionas, si seleccionas un tronco, vas a ver que tienes dos materiales. Tienes el 52, ¿vale? Y el 62, ¿vale? El 52 es para la textura de lo que sería la corteza, ¿vale? Que ves que en el color está cogida, ¿veis? Es un poquito, es un poquito de madera y un poquito de carbón, ¿vale? De carboncillo. Que se llama Wood 3D. Y luego, si volvéis a seleccionar, la otra es 62. Y esta es para los extremos, ¿vale? Si vais a Color, ahí tenéis esta textura, ¿vale? Wood 4D. ¿Vale? El color, obviamente, pues no tenéis que poner aquí RAW, ¿vale? Tienes que poner ese RGB. Y el que sí que tenéis que poner RAW es en la emisión, ¿vale? Entonces, en este caso, yo aquí tengo también emisión. Me iría aquí a emisión. Bueno, aquí no tengo emisión, ¿vale? Perdonad. Aquí no tengo emisión, ¿vale? En los bordes. Pero podríais poner una textura en blanco y negro, pues en las zonas donde queráis que arda, ¿vale? Se podría poner. ¿Vale? Venga. Bueno, esa textura de emisión va a ser muy importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta chimenea, el fuego que se desprende de la madera, concretamente la madera seca, no es en toda la superficie en general. O sea, no arde todo el tronco, arden zonas localizadas, ¿vale? De la madera. Normalmente, si nosotros nos vamos a una referencia de internet, vamos a irnos a ver cómo es el fuego de una chimenea. Vamos a irnos aquí. Vale. Y vamos a coger, por ejemplo, no las electrónicas estas, sino algo más concretamente. Aquí, por ejemplo, salen todas modernas. A ver. Fire, rustic, rustic. Vale, aquí mejor. Vale, yo creo que este puede valer como ejemplo para que veáis. Vale, pues este de aquí, ¿vale? Que lo voy a abrir en una... una pestañita nueva. Pues básicamente lo que estáis viendo, aunque es verdad que el fuego este es un poquito artístico porque es más provocado por el tema de la lente, ¿vale? Y de la velocidad de obturación, pero normalmente estas referencias no suelen ser muy buenas para hacer los efectos, ¿eh? Porque tenéis que intentar que la velocidad de obturación sea muy rápida, ¿vale? Para conseguir detalles, ¿eh? De lo que son las formas y tal de la llama. Pero aquí lo que está claro es que veis, si los troncos veis por donde está generándose el fuego, no se está generando en toda la superficie, ¿vale? Y esto hay que tenerlo en cuenta concretamente en este ejercicio, ¿eh? Es decir, nosotros tenemos que decirle al programa qué partes de la superficie de la geometría tienen que arder, ¿vale? ¿Y cómo se hace eso? Por medio de una textura, ¿vale? O sea, eso se hace de esa manera, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a dejarlo así de todas formas y luego ya, si eso, nos vamos un poco a la referencia y lo miramos mejor. ¿Vale? Entonces, rápidamente, ¿vale? No es necesario que lo hagáis en todas, ¿vale? Pero por lo menos en tres o cuatro, pues que esté completillo, ¿vale? Ya sabéis, este de aquí, por ejemplo, que tenga, ¿vale? Sus dos materiales y en el color, ¿vale? Que tenga estos de aquí, ¿vale? Material 51, material 62, ¿vale? El 51 es la corteza, en el 62 son los extremos de la madera. ¿Vale? En la corteza hay emisión, en los extremos no hay emisión. ¿Vale? Entonces yo aquí, lo que voy a hacer es... Que una vez que lo tengáis, ¿vale? Vamos a seleccionar todos los troncos o los que vosotros hayáis hecho, ¿vale? Las texturas, lo vamos a seleccionar y los vamos a combinar, ¿vale? Quiero que me salga un emisor solo, ¿eh? No quiero que me salgan tantos emisores como troncos tenga, ¿vale? Vale. Vale, y ahí lo tengo. Una cosa nos había dicho el tema de la emisión, ¿vale? El tema de la emisión... Es que si os vais aquí al material 51, que es el que lo tiene, y os vais para abajo... Aquí le he puesto un color. ¿Veis que parece anaranjado? Esto lo definís desde aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues que va a emitir, ¿vale? Va a emitir... Pues... Ese color... Como si fuera una luz, ¿vale? Acordaros que este canal de emisión es luz, realmente. Si yo lo metiera en una caja, pues vería que estaría iluminada la caja por el interior con luz verde, ¿vale? O sea, con luz naranja. Vale. Venga, si con que tengáis tres, ya me vale, ¿eh? Con que... Si es que al final es eso, que ya vayamos cogiendo todas y tal y lo hagamos. Pero con tres, puede valer. Obviamente, cuantas más tengáis, pues más va a arder. Porque al final vamos a tener más emisión de fuego. Venga, entonces, ahora eso sí. Vamos a seleccionar todo. Y vamos a combinar. Y esto lo hacemos básicamente porque sí podríamos tener varios emisores, pero realmente prefiero que haya uno. Y luego vais a ver por qué. Vale, entonces, esto ya lo lleváis, lo tenéis combinado, ¿sí? Venga, porque lo siguiente que vamos a hacer es directamente, nos vamos a ir a FX, ¿vale? Vamos a ir a FX, nos vamos a fluidos y vamos a generar un contenedor, ¿vale? Vamos a pinchar primero aquí en los settings. Vale. Esto, acordaros que hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque muchas veces, sin darnos cuenta, esto está cambiado, ¿vale? Y de hecho, Maya le da mucho por hacerlo, ¿eh? Y esto lo multiplica por 100, ¿vale? Los resultados de aquí. Con lo cual, pues tendríais un contenedor del tamaño de... ¿Vale? O sea, importante, ¿eh? Así que, Edit, Reset Settings, ¿vale? Y así nos aseguramos de que esto está por defecto en 10, ¿vale? Y luego aquí, en Añadir emisor, desactivamos esto, ¿vale? No queremos un emisor. El emisor ya lo tenemos en las maderas, ¿vale? Así que, esto desactivado. Aplicar. Vale. Vais a ver aquí en el Offliner el Fluid 1. Y si yo me alejo, vais a ver que está ahí puesto, ¿veis? Ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer es que lo vamos a mover, ¿vale? Desde una vista, por ejemplo, Top, lo podemos hacer mejor. Voy a quitar el Grid. ¿Vale? Y aquí, directamente, lo vamos a colocar justo en el centro, ¿vale? No escaléis, porque os dije que esto no se escala, ¿vale? No es interesante. Entonces, simplemente, lo que vamos a hacer es Rotar. Eso sí. Y ahora, nos iríamos al Atribute Editor, ¿vale? Pestañita Atribute Editor y Fluid Shapes. Por cierto, hay que moverlo también, ¿vale? Porque aquí, seguramente... Pero primero vamos a escalarlo, ¿eh? Vale. Si está ahí, más o menos, está ahí encajado. Vale. Entonces, para escalarlo, no utilizamos los transformadores, ¿vale? Lo que utilizamos es, como hemos hecho en los ejercicios anteriores, utilizamos estos valores de aquí, ¿vale? Entonces, vamos a poner un valor, así que veamos que funcione. Voy a poner, por ejemplo, 100, 100, 100. Lo único, eso sí, que voy a mover esto. Ahí. Vale. ¿Dónde movería yo el contenedor? Pues, obviamente, no tiene que estar cortando las maderas, ¿vale? Tiene que estar todo dentro, ¿vale? Pero tampoco quiero que esté en el suelo, ¿vale? Quiero que esté, más o menos, que parta por ahí. Es decir, que haya una sensación como que hay rachas de, digamos, si está levantada la leña del suelo, pues que haya rachas, a lo mejor, de fuego, que se bajen un poquito para abajo, pero que tiendan a subir, ¿vale? Porque el fuego, obviamente, tiende a subir, no a bajar, ¿vale? Por las temperaturas que necesita y el oxígeno, que siempre tiende a buscarlo para arriba, ¿vale? Entonces, esto, más o menos, que esté con un poquito de aire, ¿vale? Esto luego se puede modificar, ¿eh? Dependiendo de lo que os salga, se puede modificar. ¿Vale? Lo que sí quiero ver es la rotación, ¿vale? Tenéis que fijaros que esté bien rotado, ¿vale? Que no esté cruzado, que no esté así. Vale. Y lo que sí que voy a hacer es que me voy a ir aquí a la altura, en el eje Y, y le voy a poner un 80. Yo creo que ahí puede ir. ¿Vale? Si quisierais que el fuego fuera mucho más, mucho más grande, obviamente, pues esto se me queda corto, ¿vale? Entonces, tendríais que meterlo un poquito más, ¿vale? Pero eso ya es al gusto del consumidor. Porque esto, al final, es verdad, pues que si el fuego es muy vivo, pues coge unas alturas interesantes, ¿vale? Ya se lo podríais dejar más o menos así, en 100, 100, 100. Y ahí puede funcionar. ¿Vale? ¿Qué es lo que habíamos dicho del contenedor de la base resolución? Que 10 es muy poco, ¿vale? Para los primeros tests que vamos a utilizar de fuego, procurar tener siempre como mínimo 50, ¿vale? Como mínimo, ¿eh? Entonces, de momento vamos a ponerle 50, pero ya veréis que rápidamente vamos a querer subirle la resolución. ¿Vale? Esto en cuanto a la base resolución. Luego, los boundaries, ¿vale? Que son las limitaciones para el efecto del contenedor. Bueno, de momento no vamos a poner ninguna limitación, ¿vale? Si no quisiéramos que el fuego fuera a una, digamos, a una parte concreta, ¿vale? De la caja, pues lo podríamos hacer desde aquí, ¿vale? Y limitar ese efecto a ese lado. Pero yo, básicamente, como sé que el fuego va a subir para arriba y si quiero tener alguna tendencia del fuego a ir para abajo, ¿vale? Porque si, digamos, el emisor está levantado, pues el fuego muchas veces tiende también a ir para abajo, pero luego subir. Así que eso lo voy a dejar en Bot Site. A ver, voy a subir, voy a bajar un poquito y en Content Methods, ¿vale? Sí voy a querer activar una opción que está desactivada, que es Temperatura, ¿vale? Este en Dynamic Grid. Y esto es vital, ¿vale? Porque cuando estamos haciendo fuego, este es súper importante. ¿Vale? Densidad, velocidad, temperatura, ¿vale? Fuel, no. Si quisiéramos, a lo mejor, quemar un neumático, pues lo entiendo. O gasolina, pues sí. Pero para este, no, ¿vale? De todas formas, esto es muchas veces experimental y si queréis probar, ¿vale? El fuel, que ya veremos a lo mejor algo que tenga fuel, como por ejemplo las llamaradas de una manguera, ¿vale? A ver, la idea era para un dragón, pero solo por probar, ¿vale? Pues os lo pondré con fuel para que veáis qué efecto tiene. Y por lo demás, esto lo dejamos así, ¿vale? Esto vamos a dejarlo así. Vale, Display. Venga, Display, si os acordáis, ¿vale? Es que nosotros podamos ver, ¿vale? El grid en, digamos, en la caja, ¿vale? En el visualizador. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos aquí en Boundary Draws? Pues que lo poníamos en Boulding Box, ¿vale? No quiero que nada me despiste y prefiero tenerlo así en tipo caja porque al final si lo quieres seleccionar simplemente es hacer una selección así rápida, ¿vale? Y listo, ¿vale? Pero tener aquí un grid, pues como que me despista bastante a la hora de generar el efecto. Vale, por lo demás, esto lo dejáis así porque esto es a modo de visualización del visor, ¿eh? O sea, que no tiene ningún efecto sobre la calidad del render. Vale. Vamos a abrir... ¿Puedes subir un momento, por favor? ¿Qué? ¿Puedes subir? Sí. Baja un poquito más. Ahí. A mí lo del draw no me deja activarlo. Este de aquí, ¿no te sale Boulding Box? El Boundary Draw. Sí, pero el draw... Arrow Hits no me deja... No me deja activarlo. Bueno, no me deja activarlo. Tienes activado el Velocity Draw. Claro. Pero exactamente, el Velocity... Este, este y este en Dynamic Grid, ¿vale? Sí. Y esto de aquí, déjalo a cero. Igual. Lo tienes igual, ¿no? Sí. Vale. El único que sí te tienes que acostumbrar a activar, porque este siempre está desactivado, es temperatura, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues si lo tienes igual... Lo de la temperatura es importante que lo activéis, ¿vale? Porque luego cuando estemos en simulación dinámica, ¿vale? Que son unas propiedades que hay aquí. Estas opciones de aquí, si vosotros tenéis desactivado... ¿Vosotros tenéis desactivado...? ¿Vosotros tenéis desactivado...?